A año, cinco meses del fallecimiento de su hijo, pide justicia. Año, el año y cinco meses que mi menor murió en el 2000, el 24 de febrero del 2016, murió, lo lesionaron en la escuela primaria Emiliano Zapata. Estos son los maestros implicados. Este es Luis Rivera Franco, señores, director de la escuela primaria Emiliano Zapata de la comunidad de la Victoria Tecolutla, Veracruz, y su esposa Maribel Álvarez Falacio, lo cual a la vista de ellos lesionaron a Ángel Yosimar García Santiago. Él les decía, miren los maestros, pero ellos estaban en la dirección, como siempre con las comadres, comiendo el mole, comiendo las manos de guaraja, lo cual no hicieron nada. Este es Sugei Silva Osejo, de Gutiérrez Zamora, y Luis Rivera Franco, da clases en la escuela José Enríquez de Gutiérrez Zamora, lo cual se dan cuenta, señores, tiene dos plazas, tiene la comunidad de la Victoria y tienen Gutiérrez Zamora. Y hasta ahorita aquí están sus comadres, lo cual él me aventó un reportaje para decir que yo mentía. Aquí está la madre del menor, decir que yo era una mujer chismosa, que yo estaba inculpando a los niños, este es el niño, Brian Olmos Martínez, quien le quitó la vida a mi menor hijo Ángel Yosimar García Santiago, y lo cual dicen que no es verdad, que no nomás los golpes, que no lo mataron. Claro que lo mataron, porque los golpes lo lesionaron, por eso llegó a la zafadura. El 15 de febrero del 2016 celebraron un festival de tamales, lo cual salió mi niño al recreo, salió al recreo a jugar la pelota con sus compañeros, Ismael, Neria Vásquez y Brian Vásquez Solmos, y le empezaron a balonear la rodilla sacándole hasta la esquina del kinder, y lo cual le gritaba a los maestros, maestro, mírenlo. Y los maestros, ¿qué hicieron? Nada, porque están con las comadres.